Buenos días, soy Mauricio Lira en Noticias PB y en noticiaspb.nayarit.com la mañana de este martes 11 de enero a punto de iniciar ya la aplicación de vacuna Pfizer para jóvenes de entre 14 y los 17 años de edad en las instalaciones de la lija de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El personal médico ya está preparado con las peringas. Los chicos y las chicas están listas. Estamos observando ya la... ¡Ánimo, ánimo! La pequeñita se puso muy nerviosa, pero ya la aplicaron su dosis. Pfizer, de 14 a 17 años de edad. Estamos en la lija, es segunda dosis de Pfizer a jóvenes. Pfizer, de 14 a 17 años de edad. Hay oportunidades de que vengas todavía. Es hasta las 5 de la tarde y hasta las 2 en el Hospital Naval. ¡Gracias! 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 Estamos a punto de cortar la transmisión. Es importante todo esto que te he comentado. Hoy concluye la jornada de vacunación para jóvenes de entre 14 y los 17 años de edad. ¡Gracias! 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 Es todo. Muchas gracias por el favor de tu atención en Noticias PB y en noticias PB Nayarit.com. ¡Muy buenos días! Mi nombre es Mauricio Elías. Hola, ¿cómo estás? Bien, también.